¡Aquí me he hecho! ¡Aquí me he hecho! Solo quería seguir... ¡Viejo verde! ¡Viejo verde! Esto parece una reunión de la gente, ¿eh? Esto parece una reunión de la gente, ¿eh? ¡Viejo verde! ¡Viejo verde! ¡Viejo verde! ¡Viejo verde! ¡A malos pensamientos! ¡2017! ¡Viejo verde! ¡Bienvenidos a Malos Pensamientos! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Bienvenidos todos al clásico de todas las tardes. ¡Viejo verde! ¿Qué pasó? Que te sigo teniendo en mi vida Un año más Que te encuentro en mi cama dormida Bueno, vamos a la matada. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste? ¡Adiós más! Y parece que el tiempo no pasa Y las ganas de ti que me abrazan Siguen siendo tan fuertes como antes Y estarán junto a ti Bueno, muchas gracias Muchas gracias ¡Qué masa! ¡Qué masa! ¡Qué masa! ¡Qué me llamen el bala perdida! ¡El bala perdida! ¡Qué masa! ¡Qué masa! ¡Qué te digan que soy flor de un día! ¡Qué masa! ¡Qué masa! ¡Qué masa! ¡Déjales que se muerda la lengua! ¿Cuáles son los síntomas? Ellos hablan y ellos nosotros Nos amamos por un año más Bueno, gracias, gracias Que los compras feliz Que los compras feliz Que los compras, que los compras Que los compras feliz ¡Ay, qué bien conquistar! Bueno, muchas gracias a todos Un 30 de marzo como hoy Pero del año... 60 ¿Cómo? 60 Pará, mil... Pará, pará ¿1960? No 60 No, no, 1968 ¿50, 70? ¿Seguro? Un año más ¿Qué más da? Tanto se han ido ya Esto parece una reunión de la tercera edad Pará, pará Estoy cumpliendo 49 años Y no me siento a 49 años, no ¿Ustedes qué me dan? ¿Me dan 49? 80 No 80 No, no, no 57 5, 7 58 No, demasiado Todavía no tuiteé Todavía no tuiteé el tuit que pongo todos los días Sobre el comienzo del programa Porque estoy dudando De poner una foto De hace 40 años ¿Cómo? O sea, de cuando tenía 9 años Es genial ¿La pongo? No, esta no Esta no Esta nueva Esta foto Tiene 40 años Es masiva poner la foto de mi día de nacimiento Yo nací en el sanatorio Pacheco Enagraciada ¿Dónde está? Y no sé si existe todavía el sanatorio ¿Dónde está? Sí, existe Hospital público Sanatorio público Ahí nací yo El 30 de marzo de 1968 ¿Qué hago? ¿Pongo la foto o no pongo la foto? Sí Sí Júgate Pongo la foto Después que pongo la foto Después me arrepiento No voy a poner nada 15 de las 15 Quiero agradecerle a toda la gente que a través del Twitter sobre todo Me ha saludado Hoy me desperté muy temprano porque me despertó mi hija No hay cosa más linda en la vida Que el cariño y el amor de los hijos, ¿no? Pero en este caso de mi hija, increíble Y a lo largo del día he recibido llamadas de gente que hacía Mil años que no hablaba ¿Ejemplo? No, no Júgate No, no, no Y a través del Twitter He recibido Saludos de... Arroba o petinantina ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Como he recibido muchos saludos a través del Twitter Voy a tuitear la foto Acá tenés la foto, mirá Vamos todavía La foto tiene 40 años, o sea, cuando tenía 9 años Se puso colorado, se puso colorado, se puso colorado Mirálo Ya me arrepentí de abarra colgado, ¿eh? Mirá lo que es esa foto Me encanta Me encantaba ese buzo Ese buzo me lo había mandado mi tío de Estados Unidos Y tiene a todos los villanos de Batman Jugando al básquetbol Mirá, ahí tenés el paraguas del pingüismo Todavía me acuerdo, ¿viste? Que uno siempre se acuerda de Determinada ropa cuando es niño La música de Lenny Kravitz Siete retuits Nada más ¿Para qué pongo la foto? La voy a parar, para, para Si la foto no llega A 200 retuits En dos minutos la borro La saco, la elimino La saco de una Si no llega a 200 retuits En dos minutos la saco Chao ¿Para qué cuelgo? Ya tiene 46 ¿Para qué hablé? Ya tiene 70 No ¿Para qué hablé? Pará Noventa y cinco No, igual no llegan En dos minutos Dos minutos Bueno, gracias a toda la gente Que a través del 101-9 Me pone feliz cumpleaños Un regalo Subí la foto al Facebook Peti Bueno, la voy a subir Siempre y cuando llegue A 200 retuits En un minuto y medio Bueno, van 173 Pará No, no, no 200 no dije 200 Dije 300 Dije 300 15 y 21 Tiene que llegar a 300 Dale, vejiga 15 y 21 Tiene que llegar a 300 Para que la cuelgue en el Facebook Van 232 No llega Bueno, gracias a todos Por el feliz cumpleaños Es lindo Recibir el cariño De la gente Que aunque no conozca Compartimos todos los días Todas las tardes Este programa La audiencia Y eso está bueno ¿Quiénes son? Bueno, no voy a No voy a nombrar a todos Bueno, 200 Pará 294 Pará Pará Llegamos a 300 Menos de 36 500 15 y 21 Pará 15 y 23 Tiene que tener 500 retuits Para yo subir la Facebook 500 retuits Si no llega en 4 minutos A tener 500 retuits No la subo al Facebook Peti, ¿cuándo vas a leer un mensaje mío? Mandame saludos Dice Antonio Bueno, Antonio de Sauce Un abrazo grande Peti, ¿vas a soplar las velitas en vivo? No A no ser que me tra... Que me traigan la torta Peti, ¿ya eras pelado a los 9? No, es que la gracia de la foto Es que tengo un pelo que es un fuego Es un fuego 381 retuits Te quedan 3 minutos para llegar a 500 Si no, no la cuelgo en el Facebook No se me duerman Hola Peti, feliz cumple Bueno, tenemos la misma edad Dice Raquel Feliz cumple de Gaby Bueno, a todos, ¿eh? Te escuchamos siempre con mi hijo Gracias por alegrarnos las tardes Dice Gerardo de la Unión Estaba pensando También Porque a veces pienso 422 retuits Mirá ¿Llegará en 2 minutos a tener 80 más? Arroba Opetinati Arroba Opetinati con doble T al final, ¿eh? Hay que hacer retuits Hay que llegar a 500 En menos de 2 minutos Están en 4.45 Si digo mil me matan, ¿no? Sí No, decía que estaba pensando Que hoy cumplo 49 años Y yo arranqué en radio al aire Teniendo 19 años Sí O sea que 30 años casi Va a ser que estoy al aire En noviembre del 87 Arranqué En el Dorado Con 19 años Y hoy Con 49 Seguimos al aire Con un éxito Gracias a la audiencia Quedan 8 Porque van 492 retuits 501 Me agarcaron, ¿eh? A ver, a ver Estoy subiendo la foto Alfeizo Para todos los que lo pedían Y a ver Y a ver Un poco más Revolta Si se fiel A pecado Al beso El cruce Tama de la tarde Pero antes de caer Sigo Mientras Mientras ¿Qué? Si fue por tus perezos Escribir esta canción Ya me detengo de donde está mi corazón Cuando la familia empiece a morrer Más de su Cristo, todo ya sabe Ya está colgada en el Facebook del programa. Podés seguirnos en el Facebook del programa, ponerle me gusta. Primero, entrá facebook.com barra malos pensamientos uruguay. Facebook.com barra malos pensamientos uruguay. Le da me gusta y vas a ver. Cabeza de pizza. Cabeza de pizza. Cabeza de pizza. 24 minutos van de las 3 de la tarde. Gracias a todos. Estoy tratando de... ¡Gracias! ¡Gracias!